bueno y por fin estamos comenzando ahorita sí ya está con la primera pupusa bueno y vamos a estrenar, nunca lo he hecho yo de echar una pupusa y hoy esta tarde dicen que llevamos ese reto de hacer una pupusa, Emerald ya ha hecho pupusas? bueno entonces vamos a hacer pupusas, vaya niña, niña, vaya no es pelionas, no es pelionas usted no quiere con jalapeño, ah no quiere con jalapeño? por eso voy a hacer las de él, yo quiero jalapeño sí, pero mamá se las da el primero porque nada después la mamá en la chilea y quien la pidió primero de todo? tío Beto, tío Beto ay la de chicharrón casi me gusta ahí está mire, ah? a ella no le gusta no le gusta? no le gusta suavemente, besame hey yo cuando tengo hambre que van a descantar me dan mucha suavemente besame, yo quiero besar tu cuerpo, besarte otra vez otra vez vaya, échemele una bolita a ella para que echen también no, pero las de tío Beto ah, las de tío Beto cuántas son para el tío Beto? cuántas es el pedido? tres vaya, voltee vaya, voltee Nelson vanta para acá ya se volteó no, yo no la voltee esta, esta, esta esta, esta la primera la primera sin miedo, agarre la patria sin miedo no, 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 sin miedo no, 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 sin miedo una bajada un poco serigas comiendo ay ya ay suavemente suavemente besame yo miro que una señora se le hace así no, no, mucha grasa mucha grasa mucha grasa no, mucha grasa así le hace no, muchas gracias y las agarran las agarran tiradas hay dos tortillas dos tortillas es verdad que en ataco verdad así la tiraban los que dieras que la tiraban pero ya se vean cocidas así hay muchos atacas esos sí son con él jala con él jala ellos llevan salapé como? salapé mire como la hace mire como la hace mire como la hace mire la nata mire y para que llenen algo aguadita va así cuesta Cuesta más. Cuesta moltear. Entonces yo le voy a poner al sol para que se endure. No hay sol. Bien, si hay sol todavía. Así que como les dije. Aquí no más está la mierda. Qué chula esto. Toda esta casa está llena de mierda. La casa en mielada tiene ella. Para que quepan. Bravo, bravo. Ahí están llaves de chicharrón. ¿Se conocen? Bien ordenadita para acá. Yo digo que sí como las primeras que están. Ay, mami, así. Dios mío. Se hace gordita. Sí, porque si no va a salir embocado. Vamos a salir nosotros también. No, no, no. ¿Qué va a creer que vamos a salir gorditos? No, hombre. Hay refresco también en la tienda. Ah, en la tienda. ¿De qué refresco en la tienda? Es una pregunta. ¿De qué? ¿Cuántas pupusas crees que salen de ese guacal de masa? No, porque lleva masa. No, más o menos. Sí, ya mi arte. No. Ah, pues vayas. Ya la Erika ya comió. Ve, yo estoy cantando. Ah, cantando la canción. Va a creer que yo ya mi arte. Sí, a ver si va ahí. Qué bien. Las de... Entonces las que van a salir son para Miguelito. Esa. No va a comer. No va a comer. No, Miguelito. 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 Miguel. 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 Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Gabriel. Miguel Ángel. Miguel Ángel. ¿Eh? Y yo digo que no me chingues la vida, déjame vivir, si te dije que nunca volvería, no voy a cumplir. Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida, pronto una persona que me se me olvida. Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida, pronto una persona que me se me olvida. Solo tú, solo tú, solo tú, como tú, con alguien como tú, ya no me voy a querer. Ya no me voy a querer. La canción me recuerda con más palabras. Es que usted sí canta con el corazón, ya lo vi. Ya me chingues la vida. Bueno, no haga la idea de la canción, ya no me chingues la vida. No, es que la canta uno. Porque le gusta más. Es que es muy bonita la música. La música inspira. La música da fuerza. La inspiración. La motivación. Da vida. Da vida. Da sordera escuchar mucho. Da... Da este... Ya no te llorar. Nostalgia. Da más y bien hasta allá adentro. Está ahí hasta con el cucharón del sábado. No me bebieras que... Se siente. Se siente la verdad, yo ya estoy sintiendo, fíjese. Tengo gran hambre. Yo ya estoy sintiendo. ¿Plato? ¿Los nevantes? ¿Los nevantes? ¿Los nevantes? ¿Los nevantes? ¿Los nevantes? ¿Los nevantes? El movimiento naranja, movimiento con pupusas. El movimiento naranja... Parece ciudadano Parararara 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 Allá mi rancho bonito Allá tengo marranito Cuando a mi yo vine Embararar Que bonito Marranito Chito 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 No me queda viendo así No, es que a ella le queda viendo y a él mirarlo Gracias O la niña aprende todo eso El martes al de 8 o 9 Bueno tal vez con unos Con unos 25 suyos me dan uno de la Tenchi Aquella no está Chito Chito Si usted me da 25 autógrafos Tal vez me intercambian por uno de la Tenchi Con 25 Chito 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 Llega a 10 Llega lleno al guacal Si Ajá pero va a quedar tuya no Chicharrón Hombre y aquí en el Salvador está lento Me lastima Sí Nosotros un poquito más poquitos Pero los vamos a abrir Mami, la de la M de último ¿Por qué no le gusta el chicharrón? Chicharrón 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 Es que no Es que no Es que es Es por lo que siente en el estómago Hombre Vi ni En la kurz En la Esa está Palmas, palmas Palmas, palmas Echale palmas 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 Disics Oh, yeah No, no, no Me lo de gordo Deberas en el Valley Me lo de gordo Bueno, ¿ya han comido? Sí, sí. Ya me he comido tres tortillas con macarrones yo. Y con los frijoles... ¡Echenle palmas! ¡Echenle palmas! ¡Echenle palmas! ¡Me están motivando! ¡Palmas! Vamos a hacer popotas con otros en nuestra mesa. Más payasito, más. Niño, no se me duerma. Niño, no se duerma, niño. Sí, sí, sí. Tampoco es hasta allá el naranjo. No, vamos a hacer locas. Sí, sí. Allá el capulín, mamá. ¿Y el aceite? Vamos a hacer popotas con la mesa. No joraran, de verdad. Vamos a hacer el cultivo. No, de verdad. Vayan a lavarse, muchas. No, pues. Vayan a lavarse. De verdad. Vayan a lavarse. Vayan a lavarse y... La vamos a embarcar, porque... Los segundos he hecho. Se llama comerciales. Sí. Sí. Pero la de rica es que le mandamos aquí bien. Ah, vaya. Vienes. No, pero es que yo se lo he hecho así, vaya, porque bien reseca. Y decías que yo, mire. Vaya, ya lavaron? Sí. Háganle una bolilla ahí. Llaman. Llaman. Los chicos. Palmas, palmas. Caminen, 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 caminen. Sí. Bueno, en este próximo video. Continúa de ayudar. Vamos a ver los chicos, a ver si pueden. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!